Gracias Muchas gracias Después de este árbol No sentió ningún dolorcito rico, chiquillos No sentió ningún dolorcito rico Esto se llama El Fuego Grande Cumbia Con cariño a todos nuestros papás Que nos sacaron de la mierda que estábamos Porque estamos todos los chicos Arriba las empleadas domésticas Arriba toda la gente que se saca de mierda Por darle un poco de mano a su familia Aguanta los técnicos del peatro Aguanta toda la gente que hace Gracias en la calle, aguanta el pueblo de Macuche Y por supuesto, aguanta toda la gente que hace Circo Naranjo Vamos con una cumbia millera Y ya quiero ver todas las palmas arriba ¡Mierda! Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba ¡Fuerza Chile! ¡Fuerza Chile! Palmas, 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 palmas Como mi amada, la estrella del mundo Y soy yo, que me van a comer Que se podría durar a las cuentas que me tienes Y soy yo, que me van a comer Que me van a comer Que se podría durar a las cuentas que me tienes Y soy yo, que me van a comer Y de mí, ¿sabes qué rojo es pasar? De una sonrisa De una sonrisa De el amor de una mujer De una sonrisa 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 De una sonrisa